Rompecabezas. Zona Central. Amigas, amigos, el empresariado sigue sosteniendo que el sistema agropecuario de nuestro país es el único viable. Con las alternativas recibimos a nuestro colaborador en temas ambientales, Eduardo Udinas, hoy con dos invitados con amplia experiencia personal en la práctica de una agricultura y ganadería de otros modos. Nos acompañan Gerardo Evia, doctor en veterinaria, integrante de la Junta Directiva de la Alianza del Pastizal, productor ganadero y además director de Provides, el programa de protección de la Reserva de Biósfera del Este. Se ha especializado en temas de agropecuaria y ambiente, buenas prácticas ganaderas, etc. Federico Visocero, coordinador del programa de agroecología del Centro Uruguayo en Tecnologías Apropiadas, Ceuta, y coordinador de proyectos en la Red Uruguaya de agroecología, participante además en la animación de redes en agroecología en el Cono Sur. Son quienes acompañan a Eduardo Udinas, a quien ya recibimos junto a los invitados también, bienvenidos. Bueno, gracias por estar esta mañana de nuevo y queríamos abordar, aprovechando que acaba de terminar la Rural del Prado, poniendo sobre el tapete esta conciencia que crece en el país de que tenemos problemas ambientales serios en el medio rural. Hay muchas denuncias de contaminación en algunos sitios, hay advertencias sobre el tipo de intensificación en marcha, hay preocupación por la calidad de las aguas, la calidad de los alimentos y la vinculación de esto con la rentabilidad. Entonces cuando se pone sobre el tapete esta problemática, desde muchos sectores, desde la academia, el empresario, el gobierno, te dicen, bueno, ¿y cuál es su alternativa? Claro. Si no podemos hacer esto, no, como que el país se desmoronaría y entraría en un colapso económico productivo. Entonces, en el rompecabezas verdes de hoy es precisamente dar un pantallazo muy somero, una primera aproximación a que hay alternativas, es posible una agropecuaria de otra manera, aunque hay muchas alternativas dentro de ese campo, no es que sea una o dos, son muchas, y que varias de ellas son viables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista exportador. Este gran movimiento, este gran cambio de mirada que podría llamarse como una agricultura, una ganadería sensible con el ambiente, orgánica, ecológica, biológica, etc., está en marcha en todo el planeta. Acabo de revisar hoy de mañana el último anuario de la Federación Internacional de la Agricultura Orgánica, dice, la cifra de países que ha trepado a tener este sector en marcha es ahora 178 naciones. En el planeta se cubren aproximadamente 58 millones de hectáreas bajo este tipo de producción. El primero en la lista es Australia, con 27 millones de hectáreas, pero el horizonte de crecimiento posible de este tipo de relación con la tierra es enorme, porque si sumo todo lo que se hace de este modo en el planeta, es solo el 1% de las tierras actuales bajo uso agropecuarios. Y paralelamente, el mercado, o sea, los consumidores, la gente que quiere comer este tipo de productos más sanos, no para de crecer. Era 18.000 millones de dólares en el año 2000, y hoy, 16 años más tarde, al año 2016, en el último anuario, ya está en 90.000 millones. Pasó de 18.000 millones a 90.000 millones de dólares. Entonces, las respuestas que tenemos aquí tienen varios nombres, varias denominaciones y varios ensayos, muchos de ellos en aplicación en Uruguay. Por eso traje a dos queridos amigos que tienen experiencia práctica, me parece importante, en esto, que son Gerardo Evia, que está más recostado sobre el sector ganadero, y el Fefo Bisócero, que es el que trabaja con cuestiones de agricultura. Muy bien. Buen día, muchas gracias. Bienvenidos. Gracias, Daniel, por recibirnos y a Eduardo de la convocatoria. Como decía Eduardo, yo estoy y trabajo vinculado al sector ganadero, y entonces, ante la convocatoria, lo primero que voy a intentar hacer es definir alternativas a qué. Eduardo habla de alternativas, digamos. Claro. Bueno, para que la gente entienda de qué voy a hablar, o sea, de alternativas y oportunidades. Alternativas a qué. Los sistemas ganaderos en Uruguay y en el mundo, básicamente, se desarrollan en un gradiente de intensividad en uso de recursos y en impacto ambiental, también, que va desde la utilización del campo natural, o sea, el pastizal, la pradera natural, que ocurre acá y en otras regiones del mundo, que es el aprovechamiento de la productividad primaria del pastizal natural, como el extremo más natural, digamos, y todo el elenco de biodiversidad que eso abarca. Pasando por sistemas paulatinamente más intensivos, donde el ganado se hace pastar sobre campos a los que se le mejora su característica de sus vegetales, o directamente se implantan pasturas artificiales, lo que es similar a un proceso agrícola con inclusión de insumos, fertilizantes, etcétera, etcétera. Y el extremo más intensivo, digamos, es la producción de ganado a corral. Muchos de los oyentes conocerán ahora, recientemente, los supermercados, aparece, bueno, vea la carne de filot, unos asados con grasa, muy ricos. Esos son los sistemas más intensivos, donde el ganado se encierra y se le dan dietas con alta concentración energética, con un crecimiento muy rápido y muy uniforme. Dentro de todo este gradiente, nosotros llamamos alternativa a algo que se hace desde mucho tiempo en Uruguay, pero frente a este gradiente llamamos alternativa al aprovechamiento de los sistemas ganaderos con base en el aprovechamiento del campo natural, es decir, o mayormente, con mayor proporción de aprovechamiento del campo natural, lo que permite hacer un uso ecológicamente sustentable de la productividad natural del ecosistema y conservar el elenco de biodiversidad y con relativamente poco uso de insumos, ¿verdad? Y entonces, bueno, el siguiente paso es transmitir cómo ese tipo de alternativa representa oportunidades y eventualmente esas oportunidades se pueden transformar en beneficios para la sociedad. Bien, muy bien, Gerardo. Ahora tenemos a Federico Bisocero que nos da un pantallazo sobre agricultura. Bien, rápidamente mencionar que lo que es producción agrícola, que involucra horticultura, producción de frutas, viña, aromáticas, medicina y otros, está regulado en el Uruguay por el decreto 557 barra 008 del 17 de noviembre de 2008. ¿Esto qué quiere decir? Esto certifica la comercialización de productos orgánicos en el Uruguay y esto quiere decir que tenemos una normativa para lo que es producción interna sobre todo. Esto no involucra a la exportación que está regulada por la certificación participativa de garantía. Y eso quiere decir que hay normativas claras de qué estamos hablando cuando hablamos de producción orgánica. La agroecología es un poco más que eso, involucra también aspectos sociales, involucra también aspectos vinculados a la academia y al estudio científico. Pero en lo que es la producción nacional de productos orgánicos, podemos decir que hoy andamos alrededor de las mil hectáreas certificadas para consumo interno de estos rubros, frutas, viñedos, hortalizas, granos, tambos, aromáticas y procesados. Esto no involucra a la producción ganadera y todo un sector de producción ganadera también que está certificada por organismo de tercera parte y para exportación. Que habría que sumárselo, entonces. Que habría que sumárselo y en total entonces están sumando alrededor de un millón, perdón, más del millón de hectáreas, sí. Y claro, en este sentido toda esa base productiva se dedica a la exportación y no se rige por la certificación del sistema participativo de garantía. ¿Qué es un sistema participativo de garantía? Es lo que decimos certificación participativa en la cual se involucran consumidores, técnicos y productores. Y esto está a cargo en el país de la red de agroecología del Uruguay. ¿Cuántos son los productores que están actuando? Son unos, bajo este sistema productivo, unos 120 productores familiares. Pero además debemos contar alrededor de unos 200 o 300 productores que no están certificados y pueden estar produciendo para autoconsumo o también vinculados a las redes de producción de semillas nativas y otros sistemas productivos que no necesariamente involucran certificación. Entonces, también es necesario remarcar, o sea, ¿qué queremos traer con esto? Que hay una actividad importante que está desarrollándose desde 1985 en adelante, más o menos. Hay un acúmulo importante. Y también hay un acúmulo que se traduce en lo que es la actividad económica. En el 2012, un trabajo del licenciado Gustavo Soriano, que es un análisis de mercado que se encargó por Montevideo Rural, por ejemplo, señalaba que se movía en el 2012 unos 1.700.000 dólares. Y ahí solamente traer una pequeña corrección que a nivel global se están moviendo 80 billones de dólares en lo que es a nivel internacional. 80 millones de millones. Exacto. Estamos en una fase de boom exponencial de crecimiento de la agroecología y la producción orgánica. Bien. No estamos mal. No, no estamos mal. Es más, si sumamos entonces la producción, por un lado, ganadera, que es el grueso que tiene en Uruguay bajo esta sensibilidad con el ambiente y esta porción que todavía puede crecer mucho de la agrícola, de nuevo, el anuario que tenemos para el sector indica que Uruguay, sorpresivamente, está en el puesto 7 a nivel mundial. Mirá. Sobre todo por el aporte ganadero. Mirá. La estimación, bueno, como decía Federico, está en un poco más de un millón y pico de hectáreas. Estamos apenas por debajo de Italia y estamos por encima de Francia. El primer lugar, como le decía, es Australia con 27 millones de hectáreas. El segundo lugar en la superficie orgánica es Argentina con 3 millones de hectáreas. Entonces, aquí es lo interesante porque cuando tú decís, bueno, hay una alternativa ecológica para la agropecuaria uruguaya, te dicen, no, no la hay. O es imposible o sería un colapso económico o implicaría una postura antitecnológica, algo así como un primitivismo en el uso de la tierra. Y no es así. No es así porque cualquiera de los dos rubros que ellos han mencionado, la ganadería y la agricultura requieren ciencia y tecnología muy intensiva de nuevo tipo. Tenemos nichos exportadores muy importantes. Hay una potencialidad para crecer muy grande. Y además sería una producción de alimentos donde no está el riesgo ni la discusión de todo esto. Si es sano o no es sano, qué va a pasar con el residuo tal agroquímico, etcétera, etcétera. Y finalmente sería una agropecuaria más soberana. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, Gerardo ahora le toca. Bueno, entonces como yo había expresado, dentro de la ganadería veíamos como alternativa el desarrollo de sistemas pastoriles sobre el campo natural como principal base forrajera. Que de hecho así es para el Uruguay en su totalidad, con una superficie de aproximadamente 10 millones de hectáreas. Y eso se ha hecho siempre en el Uruguay, digamos, el aprovechamiento del campo natural. El tema es que ahora podemos hacerlo mejor y tenemos oportunidades. Estas oportunidades, por un lado, bueno, están por lo que llamamos con Eduardo el valor agregado ambiental, esto es la disposición a pagar por consumidores de alto poder adquisitivo, de atributos de naturalidad, ecológicos, de salubridad, etcétera, etcétera, que hacen que eso que nosotros ya tenemos como un atributo de naturalidad en Uruguay, podamos capitalizarlo y hacerlo valorar en los mercados. Como adicional a lo que decía Eduardo, por ejemplo, en Estados Unidos, un reciente reporte del Banco Mundial que se presentó en el Prado la semana pasada, hablaba que el consumo de carne sostenible a nivel global estaba creciendo a un valor de más 6% anual en valor y 4% anual en volumen, o que en Estados Unidos la carne grass fed o carne de pasto había tenido un incremento en volumen de 43% y la carne orgánica de 183%. Son elementos que hacen a la potencialidad de ese valor agregado ambiental, en el cual nosotros con algunos grupos productores como la Alianza Pastizal estamos trabajando ya desde algún tiempo y estamos comenzando a colocar productos en Europa con dificultades, porque además hay una serie de temas arancelarios, pero bueno, hay una oportunidad concreta y plausible. Y otras oportunidades derivadas del uso de estos sistemas, que no necesariamente tienen por qué ser exclusivos, podemos citar, bueno, por ejemplo, menores costos de producción por menor uso de insumos, un aspecto no menor que es la resiliencia que tiene el campo natural a los eventos climáticos, esto es la capacidad de reponerse de eventos extremos como sequías, inundaciones, que cada vez más se anuncian como un problema en un escenario de cambio climático, y por otro lado la provisión a la sociedad de servicios ambientales generales, como puede ser la conservación de diversidad vegetal, que vamos a tener que usar, por ejemplo, en caso de cambio climático, o protección del suelo, o conservación de fauna, conservación de un entorno de paisaje que pueda interactuar con el sector turístico, etc. Entonces, todas estas son oportunidades y beneficios que un agro, o que por lo menos la ganadería puede aportar a la sociedad. Perfecto. Bien, Eduardo. ¿Fefo? Sí. Algo importante para señalar por nuestra parte es que la agroecología es claramente una alternativa para un sector muy importante para la sociedad uruguaya, que es la agricultura familiar. Nosotros consideramos que de estos 30.000 familias de productores familiares, y que vienen sufriendo el avasallamiento de distintas presiones, ya sea las históricas, climáticas, etc., pero también la dinámica de un mercado global que actúa sobre los predios y las familias, creemos que la agroecología es una alternativa clara, concreta, que mantiene la base de recursos ambientales y los va incluso mejorando en base a buenos manejos, y también tiene la capacidad o la posibilidad de ofrecer un escenario de mayor bienestar y mayor abundancia, incluso económica. Esto está reflejado en estas familias que vienen sosteniendo la agroecología del Uruguay y vienen produciendo orgánicamente, pero también se ve en el escenario global. En lo que es a nivel nacional, podemos decir que estas familias, si bien no había un aumento exponencial de la cantidad de productores familiares agroecológicos, lo que sí podemos decir que se ha mantenido, y eso no es poco en el escenario actual, donde a nivel global se viene perdiendo la producción familiar, pero además se han mantenido y se han mejorado su bienestar y su calidad de vida. Generalmente se han capitalizado, se han fortalecido y se han agregado en forma de cadenas productivas, en forma de redes. Por otro lado, es importante señalar que a nivel global está creciendo la institucionalización de la agroecología. En este momento estamos, en el año 2018, se lanzó un llamado por parte de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el cual llama a los gobiernos y a los países a aumentar y escalar las experiencias de agroecología. Y eso no es nada menor, eso ha llegado a todo el planeta, y se está diciendo por parte de la FAO que es una agricultura, la agroecología, que puede responder a las necesidades de alimentación y distintos abastecimientos a escala global, pero además respondiendo a los objetivos de desarrollo del milenio que están planteados para el 2030. Ese mandato debe ser tomado por nuestro país, así lo entendemos, y debe bajarse a lo local. En lo local podemos decir que hay mucha experiencia por parte de la red de agroecología y su sello de producción agroecológica, y también en lo que es, no solo los niveles económicos, sino en lo que es la diversidad de producción de alimentos, la base social que tiene, y la investigación que han tenido estos grupos de agricultores, la investigación participativa a nivel de los predios. Por último, decir que hace falta apoyo también en la investigación a nivel nacional, que había un módulo, por ejemplo, de producción orgánica en la línea que quedó discontinuado por decisiones internas de este instituto. Bueno, entonces, para cerrar, porque estamos en la hora, ¿no? Sí, está perfecto. Para cerrar, esto es una tarea urgente, donde tenemos ya unos primeros pasos dados. Es urgente en varios sentidos. Por un lado, porque puede haber condiciones de los mercados que importan nuestros productos que digan, ya no queremos talos o cuales alimentos que tengan, por ejemplo, trazas de agroquímicos. Entonces, hay que prepararse para un nuevo escenario de exportación. Muy bien. Segundo, es urgente por algo que discutimos en Rompecabezas, hace un tiempo atrás, cuando hicimos el informativo del futuro, de la crisis del petróleo, ¿qué pasaría en nuestro país? Haciendo un recuento de lo que aconteció en Brasil. La agricultura actual, sobre todo, está basada en un fuerte consumo de petróleo desde varias vías, desde los fertilizantes hasta la maquinaria. Eso ya no va a ser posible en el futuro cercano. Entonces, tenemos que prepararnos para una agropecuaria de baja intensidad en el consumo de energía. Y, en tercer lugar, tenemos que también hacerlo para proveer alimentos sanos para nosotros y para otras personas. Entonces, por lo tanto, hacer los ensayos, apoyarlos, es necesario. Por eso es importante un aspecto de apoyo estatal, por ejemplo, sancionando finalmente el proyecto de ley de agroecología que sigue, de alguna manera, estancado en el poder legislativo y que, paradojalmente, aunque fue presentado por el Frente Amplio, ahora es el propio gobierno que lo ataca. Es un proyecto marco, como dar una institucionalidad mínima y dar un paso más. Mejorar los controles en varias de estas esferas. Y, además, si disponemos de dinero para algunos grandes megaemprendimientos que, sobre todo, acentuarían el uso y la explotación de nuestros recursos naturales... Porque hay una guita para esto. Claro, porque te dicen, no hay plata, no podemos hacer esto. No, en realidad hay dinero, hay fondos públicos, pero se utilizan con otros fines. Entonces, también poner sobre la balanza que una necesaria discusión es cómo utilizar más eficientemente el gasto público para tener un futuro más de mejor calidad y mejor preparado para nuestra institución comercial agropecuaria. Tal cual. Lo importante era demostrar, y creo que ha quedado demostrado con datos más que importantes en este nuevo rompecabezas verdes, que hay realmente alternativas para otra ganadería de agricultura respetuosa del ambiente, ¿verdad? Y mucho más sana, a mi juicio, ¿no? Así que muchísimas gracias a Federico Bisocero, a Gerardo Evia y, por supuesto, al gran Eduardo Udinas, que estuvo en una nueva edición de este Rompecabezas Verde. Un placer, como siempre, gracias. Muy amables. Muchas gracias. Power to the people Rompecabezas Power to the people Enteramente libres Power to the people En toda materia ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo Power to the people En El Espectador Power to the people ¿Cómo que no va a pasar nada? ¡Gracias! ¡Gracias!